¿Y qué pasa gente? Hoy estamos en ver con un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y... Bueno, hoy vamos a ver los Pokémon legendarios y los iniciales de Pokémon Sol y Luna que por fin Nintendo los ha anunciado Sí señor, ya tocaba A mí la verdad es que me ha impresionado bastante el tráiler, ¿vale? Porque no me esperaba algo así En la descripción, por cierto, os voy a dejar el tráiler para que lo veáis porque no voy a comentarlo entero, si no se me haría un vídeo larguísimo Pero bueno, vamos a ver las partes más relevantes y que a mí más me han impresionado Algo que sinceramente creo que deberían de haber hecho hace mucho tiempo es poder cambiar de color al personaje Bueno, más vale tarde que nunca Bueno chicos, aquí veis que nos han presentado la región, que la podéis mirar con calma vosotros mismos en el tráiler que os dejaré en la descripción Y aquí chicos algo que estábamos esperando todos, los iniciales Bueno, voy a comentar uno por uno, pero voy a intentar hacerlo breve Para empezar, el búho, que es al menos lo que parece, parece un búho De tipo planta ni me agrada ni me desagrada Creo que la última evolución va a ser bastante bestia El gatito de fuego parece que también va a tener una evolución bastante bestia Y por el momento es el único inicial de primera fase que me gusta Después está la foquita esta de mierda Porque no me gusta nada el diseño, en lo personal Porque más que un Pokémon parece un peruche Es mi opinión, respeto la vuestra Un escena que me ha gustado bastante es esta Cuando el prota coge al inicial y lo levanta así como que tiene que decir Tío, vas a ser mío para toda la vida Y te va a gustar, y lo sabes Y te voy a hacer un gran Pokémon Esta escena me ha gustado mucho Aquí veis que las batallas, lo que serían las batallas Ha cambiado un poco porque parece que se mueve más la cámara Como que hay más dinamismo, es menos estática Y la verdad es que me gusta bastante Y ahora lo que todos estamos esperando El inicial Dios mío, Sol Galeo y Luna Ala Salen 28 de noviembre de 2016 Si no me equivoco Y está de puta madre Algo que quería comentar es que creo que van a añadir un tipo nuevo Ya sea Galáctico o algo así Porque si nos fijamos en estas bandas Que le salen de la cabeza a Sol Galeo No le veo semejanza a ningún otro tipo Y parece que sí que va a salir un tipo nuevo Ya que como vemos está relacionado con el Sol, la Luna, el espacio y todo eso Pongo mi fe en que va a haber un tipo nuevo Semejante a lo que yo me estoy refiriendo Bueno chicos, eso ha sido todo Espero que le deis al like, que os suscribáis Y no lo sabéis que compartáis el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós